Hola amiguitos, ¿cómo están? Buenas noches. Pues aquí miren, ya empiamada, ¿ven? Lista para dormir. Pero antes le vamos a echar algo a la tripita, que la tripita está cuic, 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 cuic. Así que yo le voy a echar a la tripita otra hamburguencita. Aquí está, miren. Y me lo voy a tomar con un sabroso cafecito. Ahí está mi tacita, como ven, la plaga. Y allá está mi agüita. Y aquí por estos rumbos está el comelón, que acaba de comer y ella anda buscando que caza. Pero no se le va a dar, no se le va a dar. Así que, son más les quería decir que pasen linda noche. No se acuesten con el estómago vacío. Hay que echarle algo a la tripita. Miren mi venadito, ya se durmió calientito. Así que, linda noche y hasta mañana. Que Dios los bendiga y los proteja. Y provecho para su cafecito y su cookie. ¿Ok? Bye, bye.